Hola a todos, zoquetes. Aprovechando que mis dueños no están en casa se me ha ocurrido contaros unos cuantos chistes para distraerme y distraeros a vosotros si no os importa. Y si os importa, ¿para qué cojones os habéis metido en el vídeo? Bueno, ahí van. Dos madres hablando, le dice una a otra el otro día mi hijo hizo un salto mortal en la piscina. La otra contesta hace natación, a lo que la otra responde ya no. ¿Cuál es el mar más rico? El mar que es. Un hombre tiene la costumbre de tirar la basura todas las noches al jardín de su vecino. Una noche este lo sorprende y le dice si sigues tirando la basura en mi jardín no tendré más remedio que dar parte a la policía. A lo que responde a mí me da igual, si quieres se la das toda, yo no la quiero para nada. Una mujer celosa le pregunta a su marido con cuántas mujeres has dormido, y él responde contigo nada más. Con las otras no me entra sueño. Mamá, mamá, ¿la luz se come? No hija, ¿por qué me lo preguntas? Porque papá le está diciendo a la criada, apaga la luz y métetela en la boca. En Matrix, le dice Morfeo a Neo Neo, tienes que elegir entre la pastilla roja y la azul. Neo dice pero si son iguales. Y Morfeo responde genial, el elegido es daltónico. ¿Qué diferencia hay entre hacer la colada y utilizar Windows? Que la colada no se cuelga sola. Dos amigos de la infancia, oye, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte? Yo no, ¿y tú? Hombre, yo no sabía que te ibas a casar con ella. ¿Sabes cómo se llaman los que viven en Barcelona? Hombre, no conozco a todos. Un amigo le pregunta a otro. Oye Pedro, ¿te gustaría ver a una mujer siéndole infiel a su marido? A lo que el otro contesta, sí, Juan me gustaría. Y le responde el amigo bien, pues hoy llega dos horas más temprano a tu casa. Joder, qué chistes más malos, no me he reído ni una sola vez. ¿Será porque los perros no se ríen? Bueno, sigo. Un tío le dice a su compañero de piso Rogelio, saca la basura. Y el otro le dice qué pasa, ¿no sabes salir solo? ¿En qué se parece una camisa vieja a un hotel pobre? En que ninguno tiene botones. Un tío le dice a otro me siento solo. Y el otro responde bueno, sentarse es fácil. ¿Por qué los liperos meten los ordenadores en agua? Porque son peces. Sin ofender a ningún lipero. Como veo que el nivel ha bajado más que un avión ardiendo, voy a sustituirte. Pues muy bien, porque ahora iba a empezar el programa de César Millán. Un amigo le dice a otro de qué signo es tu mujer. Y le responde de exclamación, porque se pasa el día gritando. Un niño a su padre. Papá, ¿qué es el amor? Es la luz de la vida, hijo. ¿Y el matrimonio? Es la factura que llega después. A mi hijo le hemos puesto gafas. Pues vaya nombre más feo. Un momento. El padre a su hijo Fulgencio, ¿por qué estás hablando con los zapatos? Y le responde porque en la caja ponía con verse. Esto era un tío que va al dentista, y le dice, siéntese por favor. A lo que el otro contesta, está bien pero antes dime. Ahí va, huele a salchichón. Pues ahí os quedáis. ¡Gracias! ¡Gracias!